hey que tal a todos hoy estamos de nuevo aquí con la nueva infografía express el tema de hoy será el tanque pesado francés char b1 también me gustaría recordarles que si les gusta este tipo de temas suscríbanos al canal ya que habrá más vídeos como éste y si conocen a alguien que se aficiona a este tipo de cosas lo compartan con ellos ahora sí empecemos con esto el inicio de la historia para este monstruo blindado francés data de la petición del general stein este funcionario para las armas blindadas de este país el proyecto fue desarrollado por distintas factorías los nombres son bastante complicados así que se los dejé acá abajo junto con su acrónimo entre ellas se encontraba snyder-renault la famh la fcm y la glanue bellaville en el año de 1926 se decidió que llevaría la suspensión de fcm y las características mecánicas de renault el nombre en secreto de este proyecto era tractor 30 y en los años del 29 al 30 se construyeron tres prototipos por parte de renault y fcm quien se encargó de supervisar este diseño fue la arl a su vez también le dieron el nombre que todos conocemos char b1 el cual significa char de batallé o carro de batalla los tres prototipos antes mencionados fueron altamente modificados y relaborados para que pudieran pasar las pruebas que se les ponían el char b1 fue la versión de producción de este blindado iniciando labores de construcción en 1935 y donde se realizarían sólo 35 de estos modelos este tanque fue diseñado bajo el propósito de poder penetrar y destruir las defensas de las líneas enemigas así que los primeros diseños lo veían como una artillería autopropulsada de 75 milímetros está colocada en el casco del vehículo pero avanzado el diseño de este blindado se le colocó una pequeña torreta personal con un cañón de 47 milímetros todo esto con el propósito de que pudiera ser un tanque y estuviera presente junto a las divisiones acorazadas por parte de la infantería su desarrollo fue altamente prolongado iniciando principios de la década de los 20 y terminando finales de los 30 esto lo hizo que fuera un tanque bastante complejo muy costoso para el ejército y desactualizado de las doctrinas de su época la producción en masa inició con el modelo char b1 bis en el año de 1937 y la versión mejorada era el ter de esto sólo se hicieron dos prototipos este era uno de los tanques más blindados y mejor armados de toda francia y del mundo pero a consecuencia de esto era muy lento es por eso que durante la invasión germana al país franco estos tanques demostraron ser poco aptos para la guerra moderna por varios puntos de los más importantes está la baja velocidad que ya había mencionado su poca movilidad y el alto consumo de combustible como un pequeño dato curioso el ejército alemán al terminar la campaña de conquista francesa pudo capturar varios de estos blindados designándolos como panzer b2f a su vez se le retiró el cañón de 75 milímetros y se le reemplazó por un lanzallamas algunos de estos modelos terminaron luchando en el frente este en varios puntos y variedad de batallones en la pantalla les dejaré las brigadas en que estuvo activo pero algunas de ellas podría ser por ejemplo el panzer brigada 100 el ss panzer aftalium prince eugen la panzer company dosa entre otros a su vez cuando los franco recuperaron su país como signo de orgullo y honor para sus tropas les devolvieron las insignias a los blindados capturados hablando yo un poco más en sus aspectos técnicos éste contaba con un motor renault de 6 cilindros de gasolina con 307 caballos de fuerza éste le hacía alcanzar la increíble y gran velocidad de 28 kilómetros en carretera a su vez podía superar sin problemas trincheras de 2,74 metros de longitud tenía una autonomía con el tanque lleno de 180 kilómetros a 200 kilómetros dependiendo del modelo con una pequeña tripulación de cuatro miembros contaba con una suspensión estilo bogeys la cual tenía una combinación de resortes verticales y elásticos su peso rondaba entre las 28 toneladas a las 31 toneladas dependiendo de qué modelo se tratase su longitud era de 6,37 metros su anchura era de 2,46 metros y 2,79 metros de alto haciéndole un tanque bastante grande a comparación de los demás sus armas eran un bus en la barbeta abs sa 35 de 75 milímetros un cañón sa 35 de 47 milímetros y 12 metradoras mac m31-27 las facturidades que hicieron este blindado fueron la renault la amx fcm y la famh y sus principales operadores fueron francia y alemania como otro dato curioso para la defensa de francia sólo se tuvieron fabricar y desplegar aproximadamente 400 de estas unidades en el modelo char b1 tiene un blindaje homogéneo de 40 milímetros y en el modelo char b1 bis contaba con un blindaje homogéneo de 60 milímetros una de las batallas más famosas donde participó este tanque fue en la batalla de stone un pequeño pueblo francés donde pierre billot comando uno de estos blindados destruyendo en el pueblo 2 panzer 4 y 11 panzer 3 más adelante habrá una infografía explicando el transcurso de este combate de manera mucho más específica y extensa pero bueno esto ha sido todo por hoy espero que les gustara esta pequeña infografía les dejaré las fuentes y sitios de interés relacionados con el tema en la descripción si les gustó compártanlo con sus amigos familia o a quienes crean que les pueda gustar no olviden dejar su like y suscribirse al canal si quieren ver alguna batalla vehículo o arma en especial comenta lo que abajo así que espero que les gustara el vídeo y gracias por verlo adiós y